Bueno, aquí más que competir con otros jugadores, más bien es con uno mismo. En el fútbol es así, ya sea en el club o en selección, donde sea. Si uno está en buen nivel, está haciendo bien las cosas, siempre las ha considerado. La verdad que tú bien lo dijiste, las comparaciones no son buenas, son relativas. Y bueno, está esa oportunidad que me ilusiona y quiero aprovecharla. Me siento listo, me siento, como te digo, motivado y bueno, ansioso ya por que llegue el momento y poder disfrutarlo al máximo. Sí, bueno, fue un día donde hablé con mucha gente, muchos seres queridos me felicitaron. Y bueno, la verdad que mi familia estaba muy contenta porque también gracias a ellos he podido llegar hasta donde estoy. Y bueno, ellos después de momentos difíciles que también han pasado, les pude dar también esta alegría. Y bueno, están igual de ilusionados que yo por este llamado.